En un sueño te encontré, yo te di mi corazón Y no puedo comprender por qué te fuiste al despertar Más en otro te busqué y besé tu boca en flor Pero el día apareció y me quedé con la ilusión Pero el recuerdo aquel de aquellos besos Hoy se dislumbran fiel en mi querer En un sueño te encontré, yo te di mi corazón Y no puedo comprender cómo muy bien tú eres mi amor En un sueño te encontré Yo te di mi corazón y no puedo comprender por qué te fuiste al despertar Más en otro te busqué y besé tu boca en flor Pero el día apareció y me quedé sin la ilusión Pero el recuerdo aquel de aquellos besos Hoy se dislumbran fiel en mi querer En un sueño te encontré, yo te di mi corazón Y no puedo comprender cómo muy bien tú eres mi amor Hoy se dislumbran fiel en mi querer Dichoso estaría mi amor si tú me entregaras El santo amor que antes me dabas con loca pasión Millones de besos te dieras si tú me miraras Con esa mirada de esas que penetran en el corazón Es triste el camino que cruza mi amor sin el tuyo Por eso es que quiero que sepas mi amarillo dolor Lo mucho que sufre mi amor sin tus besos El triste lamento que en noches de luna soporta mi amor Por eso te pido que vuelvas conmigo Ya que tú eres buena y sé que me quieres lo mismo que yo Por eso te pido Que vuelvas conmigo Ya que tú eres buena y sé que me quieres lo mismo que yo Que yo Y yo Gracias por ver el video.